Este es para ti, mi madre, una vieja, una victoria basada en la victoria. Ha pasado mucho tiempo desde que te perdí, pero sé que desde el cielo tú me cuidas a mí. Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste de aquí, pero nadie tiene la vida comprada. Eso es así. Ha pasado tanto tiempo desde que te fuiste de aquí. Yeah, pero sé que tú me estás cuidando de mi cielo, mami. Yeah, te quiero, y aunque no estás, te seguiré queriendo. Yo sé que tú me cuidas de mi amigo. Oh, una victoria basada en la vida real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!